Esta canción, la que decía que yo te amaba La que sentía, la que cantaba Nuestra canción, la que bailamos muy apretados Todo el verano, enamorados Es mi regalo amor, para que siempre amor Cuando me vaya, quieras que vuelva Esta canción, la que contaba nuestros secretos Como esa noche, que amé tu cuerpo Esta canción, la que llorar a veces te así Cuando decía Por siempre mía A ver, a ver, a ver Este piano suena muy mal Reguido Perfecto, perfecto Qué buen recibimiento ¿Has visto? Julieta Piano, filmación No falta nada Explícale quiénes somos Preséntanos Este que está acá en primer plano En primer lugar Ya casi deformado por el gran angular Es el tío Iván Allá atrás El que la mira con cara de baboso Es Juan Cruz Y esta Esta que te tiene aquí en los brazos Es la abuela Conce Qué bonito Abuela porque A quien Dios no le da hijos El diablo le da nietos ¿Cómo? ¿Cómo es así la frase? ¿Y cómo es la frase? ¿Y cómo es la frase? ¡Ay, Nené! ¡Ay, Nené! ¡Ay, Nené! ¡No, Nené! ¡Ay, Nené! ¡Abre el pase! ¡Ay, Nené! ¡Mi amor! ¡Ay, Nené! ¡Qué gracia! ¡Pero Nené! ¿Qué haces aquí? ¡Nené! ¡Y el banco! Ya sé, no me digas nada Lo donaste a la parroquia Más o menos ¡Venga, Nené! Tu papi te graba ¿Estás bonita? Estás de nieta Chao Dile hola, papi ¡Ay, mire! ¡Oh, pichino mío! ¡Un besito, un besito! ¡Qué bela que sea! ¡Un besito! ¡Qué bela que sea! ¡Se parece a la mamita! ¿Esa tiene quién es? Eh, papá, papá, ¿quién me puede detener un poquito la cámara? No. Quisiera hablar con vos, ¿puede ser? Pero claro, filio. Viene, viene. ¡Julieta! ¡Grábal, Iván! ¿Aquí? Al lupideo moderno. De la generación MTV. ¿Viste, mi amor? ¿Viste? Ya tenés una primita. ¡Qué lindo! Además, mientras no haya varoncitos en la costa, vos vas a ser el único heredero. Claro. Eso sí, hay que hacer desaparecer a Gabriela. Y después, vamos a estar juntitos. Vos, papá, y yo. La cigüeña, cuando trajo a Julietita, no la pudo transportar en un pañal. Julietita era una nena chiquitita, tan chiquita que cabía en un dedal. Y sus padres, cuando vieron asombrados, el envío que llegaba de París, la tomaron en la palma de la mano. No, no sabía. No puede ser que la haga dormir, ¿eh? No, no, no puede dormir, no puede dormir, porque hay que limpiarla. ¿No es que se desgració? ¡Ay, José! ¡Qué antigua! ¡Se desgració! Esa es la palabra que usted usa para decir que la nena se hizo. ¡Oh! No vio que fue en broma. ¿Te lo dije? ¿Y yo qué antiguo creía? Sí, sí, José, antiguo. Déjela, ya. No, 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 José. Déjeme que la duerma bien. Mira, mira cómo te... Y después la cambia. No, no, porque se le va a paspar toda la colita. ¡Ay, no! José, mire, le canto la canción completa. No, larguísima, no me perdíte. Me faltaba la mejor parte, la parte más... Y la colita se le... ¡Ay, José, mire! ¡Ay, no! ¡No me la quite, no me la quite! ¡Socorro, nena! ¡Venga, barajar! Conce, mire, mire, mire. Te quiero apartar de mi lado, el auto, tía. No, no, solo le quiero limpiar la cola. ¡Ay, está bien! Conce, mire, tonta. ¡Ay, está precioso! Me la lastima a mí también despertarla. Creo que se durmió con mi canción, un poquito desafinosa. No se cepillará todo para tenerla en los brazos. Hay que limpiarla, no hay más de mesa. Te voy a mantener durante toda la vida. No vas a tener ningún problema. No, papá, no es eso. Sí, 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 ya no sé. Y también unos pequeños ahorros. Papá, Julieta... Julieta, Julieta va a tener una cuenta bancaria al nombre de Julieta. ¡Papá, me pones a escuchar! Sí, claro que sí. Bueno, lo que te quiero decir es que yo sí siento ahora que soy el padre de esa nena. Claro, porque ahora la tenés en tus brazos y desaparecen todos los miedos. Estoy tan contento. No, papá, no, papá, no terminé. Lo que estoy diciendo es que me siento el padre de esa nena, pero que ella no es mi hija. ¡No quiero escucharte decir eso jamás! No te pregunté si me querés escuchar o no. Yo no me voy a quedar callado, papá. ¡Son todas mentiras estúpidas! Ya hablamos de esto una vez, papá. Sí, hablás, hablás. Siempre hablás diciendo cosas sin ningún sentido. Vos sabés muy bien a qué me estoy refiriendo. Con Verónica yo no pude porque con Verónica fui impotente, sí. Y si es por orgullo te voy a decir que con otra mujer pude. Y pude muy bien, gracias a Dios. Lo que te digo, papá, lo que te digo de una vez por todas para que entiendas es que yo voy a tratar a Julieta como si llevara mi misma sangre. ¡No! ¡Y espero que hagas lo mismo! ¡No! ¡Cállate, cállate! Lo único que querés es mortificar a tu padre. ¡Eso es! Papá, lo que te estoy diciendo es que pretendo que la trates de la misma forma que lo voy a hacer yo. Buenas, buenas. Buenas, herencia de la difunta. Perdón, no quise ofender. La verdad es que estás cada vez más cerca de la familia, ¿no? Digo, porque tu dormitorio antes quedaba más lejos. Ah, siento escalofríos estar acá. Pensar que Verónica andaba siempre con cosas de brujerías y... vayas a ver lo que flota en el aire. No creo en esas cosas. Me parece bien. Pero tendrías que tener más cuidado. Sería muy terrible para nosotros tener que lamentar otra muerte en esta casa. Muy terrible. Betty, por favor, ¿cómo vamos a poner esto? Todos estos ajos encima de la nena. Sí, sí, hay que ponerlo, sí. Sí, porque esto es para que no la ojeen, ¿me entiende? Pero entonces... Le va a hacer bien que... ¿Va a oler muy mal? Yo sé, usted hágame caso a mí. A ella se lo hacían cuando chiquita, por eso pone así. Ah, sí, señora. Señora, señora, pero... Ah, Helen. Lamentamos mucho lo de Verónica. Dejá las formalidades para otro momento. Helen, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está la nena? Podríamos saludarnos primero, ¿no? Dije que dónde está mi nieta. Está en su cuarto durmiendo. Ah, muy bien. Pues entonces vayan vistiéndola y que sea rápido. No quiero verles las caras a ustedes ni un minuto más. ¿Pero qué estás diciendo? Que me la llevo. Esa chiquita es mi nieta y no tiene nada. Absolutamente nada que hacer en esta casa. Eso suena más a una amenaza. No, mami, no. Es precaución. Pobre Vero, pensar que se pasaba horas y horas mirándose en ese espejo. Parecía la bruja de Blancanieves. Espejito, espejito. Dime, ¿quién va a ser la madre del heredero? Nené chiquita. Va a ser nené. Ay, pobre, eso le pasó porque no le gustaban las escaleras. Yo no me reivindí de ese modo. No, la verdad que no. Pobre Vero. Pensar que está muerta y su espíritu debe estar rondando este dormitorio. Pero tranquila, Gaby. Yo no voy a permitir que te pase nada. Que te ataque ningún espíritu maligno. Que te haga ningún daño, Yamila. Porque me voy a convertir en todo ángel guardián. ¿Y sabés por qué? Porque te aprecio. De verdad. Para mí en esta casa... Yo soy la persona que más quiero. Soy mi mejor amiga. Discúlpame que yo insista con lo del psiquiatra. Te dije que no. Que no necesito ningún psiquiatra. Lo que yo necesito es que me comprendan un poquito. Que me quieran. Nada más que eso. Ahora te voy a dejar descansar, Dulce. Ah. Cuídate. Cuídate porque en esta mansión todavía pueden seguir pasando muchas cosas. ¿Qué miran? Esa criatura se viene conmigo. De ninguna manera. ¿Y vos quién sos para impedirlo? Nadie. Nadie en esta casa es quién para decirme lo que debo hacer con mi nieta. ¡Un momentito! ¡Un momentito, un cuerno! ¿Me vas a decir que sos el abuelo? Contestame. ¿Acaso te crees que el inservible de tu hijo pudo haber embarazado? ¡Un momento, sin agresiones, entiendas? Mi hermano Reinaldo todavía está afectado por la muerte de tu hija. Algo que parece que a usted le dolió en lo más mínimo. ¿Qué quieres con todo esto, Helen? ¿Qué es lo que buscas? ¿Herir a Reinaldo? Quiero a mi nieta. ¡A la sangre de mi sangre! De ningún modo, señora. Usted no se lleva a esa criatura de esta casa, pero por nada del mundo. Porque será muy sangre de su sangre, pero yo no la he escuchado preguntando cómo está la nena. Ah, que si la leche le cae bien, está paspada. No, señora, no mienta. Esa nena no le importa para nada. Lo único que usted quiere es sembrar discordia en la casa. ¿Pero cómo te atreves? Si llegas a pegarle, te vas a acordar de mí para el resto de tu vida. ¿Vas a seguir todo el día así? Hace rato que te hice una pregunta. Sí, soy feliz así. ¿Qué querés? ¿Que sea feliz con un sueldo de morondanga trabajando de sol a sol para que no me alcance hasta fin de mes, papá? ¿Eso es felicidad para vos? ¿Por qué no, hija? Cuando ustedes eran chiquitas y tu mamá no pudo trabajar más, yo mantuve esta casa con un sueldo de morondanga, como vos decís. ¿Te acordás? Tenías dos blusitas, un vestidito y un pantalón. Tu madre te lavaba la ropa todas las noches para que tuvieras algo que ponerte. Y vivíamos así, muy felices. Y ni por todo el oro del mundo hubiéramos cambiado. Pero claro, no supe enseñarte la lección. Porque para vos, la felicidad reside en desnudarte delante de unos cuantos babosos. O acostarte por unos billetes que tanto te interesan. Papá, por favor. Si es la verdad. A vos lo único que te interesa es el dinero. No, no es así. Me interesás vos, me interesa Toscanito. No me pidas que te crea eso, hija. No mientras no cambies de vida. No mientras no dejes de alquilar tu cuerpo. No mientras no dejes de ser mi hijita. Mi hijita cariñosa que soñaba con ser feliz. Pero esa felicidad verdadera, no esa felicidad falsa, como la que le vendés a tus clientes. ¡Ay, me lastimás! Y vos estás lastimando a mi familia. ¡Ay, por favor, dejate de estupideces, Gervasio! Si herí tu orgullo diciendo que tu hijo es un inservible... ¡Papá, por favor! ¡Cállate la boca! ¡Sale de aquí! ¡Estoy hablando yo! ¡Papá es mi hija, así que no me voy a ir de acá! Perdón, ¿tú qué? ¿Tú, hija? ¿Sabés lo que vamos a hacer, Ricura? Vamos a hacer un análisis genético. Mi sangre contra tu sangre. Y vamos a ver quién se queda con la criatura. Pedazo de idiota. Parece que te olvidaste con quién estás hablando. Soy Gervasio Mantelón y tengo el poder. Hago un llamado telefónico. Y sabes lo que pasa con el estudio genético. Te lo metes en el bolsillo. ¡No, papá, por favor! ¡Cállate la boca! Nadie va a quitarme a mi nieta, ¿entendiste? Y si mi hijo no funcionó, fue por culpa de Verónica. ¿Entendiste? ¡Basta, por favor! ¡No es momento de discutir eso! Por mí podés ir a la justicia y presentarte a donde quieras. Lo único que te advierto es que no te va a ser tan fácil robarme a mi hija. Nunca te importó, Verónica. Ni siquiera tenés idea de cómo se llama tu nieta. ¿Qué es lo que estás buscando, entonces? Un sobre con mucha plata, todos los meses. Papá, por favor, te pido, papá, no te metas y no metas más mugre en esto. Julieta se va a quedar aquí. Porque yo la voy a defender. Y la voy a defender con la verdad. No quiero más mentiras para mi hija. ¡No quiero más mentiras! Yo me perdono, ¿eh? Pero la hija se parecía a la madre. Yo lo único que espero es que todo esto no afecte a la nena. Eso es lo único que me importa. Decía la vi. Estaba dormidita. Es tan chiquitita. Tiene la visita como un porotito, ¿vio? Ay, este está celoso. Porque no ha hecho más que dar patadas hoy todo el día. Ay, sí. Pero no eres celoso, ¿no? Yo me los imagino a los dos corriendo por toda la casa, rompiendo todos los adornos. No importaría porque esos adornos hay que cambiar unos cuantos, pero no hay nada más lindo que dos chiquititos corriendo por una casa, divirtiéndose, sintiéndose sus risas. Yo me imagino que Toscanito debe haber sido un terremoto, ¿no? ¿Qué le pasa? Concepción, ¿puede contarle un secreto? Claro. Por supuesto. Mírame, mi hijo no va a vivir acá. No, bueno, va a poder jugar con su primita y... cada vez que venga a visitar a su papá. Pero en lo que él nazca y sea el heredero, yo me voy a llevar a mi hijo de acá. Pero ni una palabra de esto a nadie, por favor. Por favor, por favor, auxilio. Ayúdenme. Juan Cruz, Juan Cruz derramó toda la leche sobre la cocina y yo no sé darle la mamadera y se me pone a llorar y yo le meto el chupete. Y soy... Ay, voy a ver, voy a ver. A ver qué es ese chá. Ay, Dios mío. Ay, qué hizo el chá. Ya va, ya va a llorar. Ya va a llorar. Ay, Dios mío. Ya, ya, ya. Ya, Julieta. Ay, Dios mío, qué es el tío. Ese tío no sabe cómo tratarte. Le metí el chupete y paró de llorar. Bueno, entonces a comer, ¿verdad? A comer. Sí, quiere comer. Te quedas muy bien. Te puedo imaginar dándole pecho a nuestro principito y haciéndole mimitos y riéndote con él. Me alegra pensar que un bebé puede calmar una guerra. Perdón que te moleste. Eh, necesitaba decirte algo. Sí. Que realmente estoy muy contenta. Que me pone muy bien que te hayas peleado con Iván, ¿sabés? ¿Por qué lo decís? Porque es un cretino. Por eso. Porque a todo el mundo le hace creer que está peleado con Nene. Que la odia a Nene. Y no es cierto. Parecen dos papis enamorados. Ay, esta gordecita tomó toda su mamadera. ¿Me querés ayudar con el provechito? ¿Ah? ¿Yo? Sí, tú, tú. Anda. Anda, no se asuste. Qué fácil, es fácil. ¿Qué hago? Vamos. Tranquilito, tranquilito. Yo te la paso. Ves, así paradita. Para que le puedas sacar el provechito. Y ahora le damos unos golpecitos en la espalda. Sí, sí, sí. Así. Mi amor, mi amor. Pero despacito. Ay, ya, gorda. Si me siento así con mi sobrina, no quiero pensar cómo me voy a sentir con mi hijo. Ya, mi amor. Ya. Quiero que me enseñes a cambiar a los pañales, a darle la mamadera, a bañarla. Tu sobrinita no es un conejillo de India. ковar, mi amor. Chí, chí. Chb. 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 ¿Y vos qué le contestaste? Nada ¿Cómo nada? No, le dije que no preguntara tonterías No, nené, no es ninguna tontería lo que te preguntó ¿Sabés lo que te pasa realmente? Yo lo sé Venus se encontró con Júpiter Y vos No tenés más remedio que decirle a Iván Que no, que no lo odias nada Pero, nené ¿Acaso no te derretiste de amor cuando lo viste ahí Con esa bebita en los brazos? Contestame Se hace tarde, quiero dormir No, no, contestame qué pasó realmente Porque donde hubo fuego Hubo un incendio, Betty Y yo me quemé demasiado como para volverme a enamorar de ese... De ese... De ese hombre que habrá sido lo que fue pero que cambió Cambió No, Betty, él no ha cambiado Él está haciendo todo esto para hacerme aflojar Pero qué cabezadura que sos No, no soy ninguna cabezadura, Betty Ah, no, no sos cabezadura Entonces contéstame, ¿por qué te pusiste mal cuando escuchaste esa declaración de amor Que le hizo Iván a Gabriela por la radio? ¿Eh? Entonces, ¿por qué ahora cuando hablas de Iván Los ojos te brillan como dos luceros, como dos farolitos encendidos? Nene, yo sé Júpiter se encontró con Venus Y ese encuentro Te tiene a maltraer Pensalo Yo voy a ver a la bebita Es tan bonita Ya ven ¿Se puede saber qué es lo que te pasa, Gabriela? Gabi, en todas las noches no me dirigiste la palabra en la cena ¿Qué pasa? Verdaderamente no entiendo porque todo estaba muy bien entre nosotros ¿Qué? Estaba Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te llamó Yamila de nuevo? Te pido por favor, Iván Retírate de mi cuarto Estoy muy cansada y quiero acostarme Pero no entiendo, Gabi ¿Qué es lo que pasa? Nada Nada Ni me llamó Yamila tampoco Solo quiero acostarme Estoy cansada, nada más No quiero que me hinches Muy bien Muy bien Muy bien Pero no entiendo ¿Qué es lo que te pasa? Voy a terminar pensando que yo para lo único que estoy en esta casa es para recibir cachetadas Y que definitivamente lo único que eligo son locas Rayadas Empezando por Romina Nené Y ahora tú No me agredas, Iván ¿Cómo que no te agreda? ¿Cómo que no te agreda? ¿Y tú qué estás haciendo conmigo? Eres tú la que me agredes Primero está todo muy bien Estamos contentos ¿Qué es lo que pasa? El amor es muy lindo El amor a escondidas Y de repente De repente no quieres saber nada de mí No me diriges la palabra en toda la noche Me echas de tu cuarto ¿Qué es lo que pasa, Gaby? ¿Por qué esta actitud? ¿A qué estás jugando conmigo? No estoy jugando nada, Iván Acá lo único que está jugando Sos vos Yo no me banco a ser la segunda No sirvo para eso Pero no entiendo qué estás diciendo Lo que escuchaste Ahora entiendo por qué Me hiciste mantenerlo nuestro en secreto Para que Nené no se enterara Debes estar haciendo lo mismo con ella Bueno, está bien Seguí jugando a dos puntas Entonces muy despacito Todos los ñomos salieron por el caminito Y juntaron cada una piedrita de color distinto Julián Centeno juntó un azul Julián Centella juntó una violeta Piqui Piqui juntó una colorada Y la amarillita se la guardó en el bolsillo Está quedando dormida ¿Cómo no se va a quedar dormida con ese plomazo de cuentos que usted está diciendo? Ay, Fidel Fidel Está preciosa Está preciosa, dormida, despierta, de cualquier manera Es linda, ¿no? Sí Se parece a usted cuando era chiquita Concepción Pero sí Si los bebés No se parecen a los papis Solo porque la cara es parecida Porque la nariz es parecida Porque la pelita es parecida No Los nenes Aprenden a ser como Como los papás Mi Julietita Aprende De todo el amor que usted le da Pero, ¿y ahora qué le pasa? Es que usted dice cosas tan lindas que me hace llorar Ay, por favor No, ese debe ser Julito que viene a tomar café ¿Quiere que le llevemos al cuarto? No, no, no Quiero que se quede conmigo Me da mucho miedo lo que pueda hacer Helen mañana, Concepción Prefiero que se quede conmigo todo el tiempo Aprende, sí Y no va a abrir Ay, que está linda la reunión Ay, Helen Hola Yo creo que esto es importante porque para pedirle disculpas Perdón, ¿qué hace este tipo en esta casa? ¿Qué hace usted en esta casa? Aclaremos esto Hombres, hombres, hombres ¿Qué vas a aclarar, cretivo? Perdón, yo quiero que sepas que los de Valeria Ch, 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 quietito en el sillón Me parece Martín que metiste la pata hasta el cogote Te sentás, Julito Sí, mi amor, ¿no vas a probar uno de mi chocolate? Lo haces especialmente con mis manos para vos Son de galletita de chocolate molido Ah, planta de chocolate Yo quiero que sepas que tengo Por favor, deja hablar Aquí hay un chocolate muy especial Esto fue hecho un peu de l'orange de moi Un peu de maní ¿Frasagne con maní? Uy, qué rico con lo que me gusta, frasagne ¿Puedo probar uno? Adelante, por favor Uy, esto justo ¿Este tiene frasagne? ¿Frasagne? Ese, ese no Justo, ese no ¿Ese sí tiene un poco de... ¿Lo puedo cambiar? No puede No ¿Eh? Agarra este Ajá Muy bien ¿Qué te parece? ¡Uy, carlico! ¡Quieres probar uno de los míos! Estoy a dieta No, por favor, uno de los de los de los de los de la mea Se me van, se me van, se me van, se me van, se me van No, se van a mudar de acá, no quiero nada Se llevan los bombones y lo metan en el bolsillo Una Váyanse de acá, no los quiero ver, no los quiero ver. Yo odio la agresión, odio la agresión con dulce, no puede ser. El frasañé con maní. ¿Hace mucho que usted hace el frasañé con maní? Frasañé con maní mucho tiempo. Dime una cosa, ¿me va a pasar la receta? ¿Sos goloso? Ay, me va. Me gusta el frasañé, me gusta. Escucha una cosa. Yo creo que simplemente tenemos que quedarnos cuenta. Que no es chocolate, no es chocolate, no es chocolate. Ay, Dios mío, hombres, hombres, hombres. Dios los cría y ellos siempre se ponen de acuerdo. ¿Y la bambina? Se quedó dormidita en mi cuarto. Es picolina. Julieta. Me piace. La verdad que más me hubiera gustado que se llamara Fedora como la abuela. Julieta Fedora. Mira, papá, yo quiero decirte que me sorprendió tu actitud. Me sorprendió bien. Me gustó mucho que defendieras a la nena. ¿Y cómo no voy a defender a mi nieta? Mi única nieta. Tal vez vos no estés contento, pero yo estoy loco de felicidad. No veo la hora de tenerla aquí sobre mis rodillas, de presentarla en sociedad. Vuestra es la nieta de Gervasio Manteloni. Así me gusta, filio mío. De verte feliz. Y que no pienses solamente que tu padre puede ser un asesino. No, no. Bueno, está bien. Olvidemos eso, papá. Olvidemos eso. Yo te quiero agradecer de verdad lo que has dicho. No, filio, no. Y te voy a pedir algo. No vayas a hacer nada sucio con esto. No, no, no. Porque quiero cuidar a la chiquita con todas las de la ley, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, filio. Que descanses, papi. Igualmente. Gracias, filio. Gracias. Contotas, la de la ley. Pobre Reinaldo. Nadie va a enterarse públicamente que un manteloni es impotente. Con la ley. Me no frega la ley. ¿Qué va a enterarse públicamente? ¿Qué va a enterarse públicos? Tenerife. Por qué va a enterarse públicos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hola, principito. Tu mamá no puede engañarnos. Y mucho menos puede tomarnos por tontos. Ella no me odia. Yo sé que no me odia. Yo creo que por eso es que existe tanto odio, tanta revancha. Pero a pesar de todo... Me sentí muy orgulloso de ella cuando la vi con tu primita. Sí. Me sentí muy orgulloso en pensar que una mujer con tanto para dar... ...va a ser tu madre. Quiero dar más bien. Y tú también, nene. No, 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 no. Por fin cambió el clima de esta casa. Esa nena divina no deja de darnos alegrías. Recién vi a Reinaldo saliendo con ella en el cochecito. Aquella cara tan amalgada que tenía ahora es pura sonrisa. Y hasta don Gervasio no dijo ni una palabra, no se quejó de nada. Hizo que ella lloró toda la noche. Qué pulmones que tiene, ¿no? ¿Qué pasa? Se me consigue. Cuando vi a Iván con la nena. Les pareció un tierno. ¿No? Sí. Sí, sí. Sí, es un dulce. Él siempre fue el más dulce de todos. Sí. Eso yo los quiero a los tres, pero él... ...fue siempre el más dulce de todos. A pesar de todo, ¿eh? Lo que pasa es que el padre siempre fue... ...poco cariñoso, muy... ...muy autoritario. Siempre le metió en la cabeza que lo que importaba era el apellido... ...el dinero, el poder. Y aunque... ...Iván se haya mandado macanas como la que se mandó con usted... ...yo sé que está muy arrepentido. No lo justifico, ¿eh? Pero estoy segura que... ...que por nada del mundo quiso lastimarlo. Y le doliería muchísimo si usted se fuera con ese bebé. Porque lo está esperando con tanta ilusión... ...con tanto amor. La misma ilusión y el mismo amor que yo sentía por él... ...antes de enterarme al precio que tenía mi hijo. No se engañen en mí. Yo creo que esa ilusión sigue y... ...y también sigue ese amor. Eso creo. Pero dígame. Dígame usted. Con la mano en el corazón. El otro día. Cuando... ...se casó con don Gervasio. No hubiera querido que ese lugar... ...estuviera ocupado por Iván. Yo no sé lo que va a pasar... ...de acá en adelante, pero... ...yo no quiero que nadie más sufra... ...nadie más, por Dios. Y mucho menos su criatura. Iván. No me molestes, Gaby. Quiero que pongamos las cosas en claro. Ah, qué bien. Ayer era el hombre más despreciable del mundo... ...y hoy quieres aclarar las cosas. Aclarar las cosas. Qué bien. Por eso mismo quiero que... ...que la cortemos definitivamente. Muy bien, Gaby. Como tú quieras. ¿Eso es todo lo que tenés para decirme? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué esperabas? ¿Que me tirara en el piso... ...y te rogara, por favor, que no me dejes? Pues no, Gaby. Estoy cansado de tus idas y de tus venidas. Harto. Harto. Yo también estoy cansada. Yo también estoy harta. Ah, yo de chiquito era todo un experto con esto, te aseguro. He perdido la práctica. Me peleaba con Concepción... ...para ver quién llevaba a mis hermanos... ...y ahora de verdad me parece que... ...he perdido la práctica. No. Te queda muy bien el cochecito, Reinaldo. ¿Te parece? ¿Pareces realmente un papá con esto? ¿Eres un papá? Ay, Dios. Tengo miedo. Tengo miedo, Sonia. Tengo miedo de lo que... ...de lo que puede hacer la madre Verónica. No sé. No le vamos a permitir que nos haga nada. No, no. No. Es tan raro, es tan raro esto. Yo nunca me imaginé que todo iba a terminar así. Que yo con una hijita a cuestas y... ...y con tanto dolor. Pero con Julieta estoy también. Y estoy esperando que con esos ojitos grises... ...me mire y me diga papá. Pero para eso falta mucho. ¿Por qué no disfrutamos... ...esa mañana soleada? Soleada más o menos, ¿eh? Pero lo que sí puedo disfrutar... ...es estar con las dos mujeres... ...que yo más quiero y más amo. ¡Ah! ¡Ah! Esta chiquita... ...es mi nieta. ¡Gracias!